Con una situación que tiene muy preocupados a comerciantes acá en el sector del barrio Bellavista, en el sector de Quedá a Providencia. Estamos en Constitución con Bellavista justamente, y justo atrás de nosotros está un local de arriendo de ropa de nieve, algo que es tremendamente bollante durante esta temporada, sobre todo por la gran presencia de turistas brasileños que arriendan este vestuario acá, en este sector donde hay cinco oferentes de este mismo producto, en este barrio, sin embargo en este local se pusieron la atención, dado que sufrió un atentado la noche de este miércoles que está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Cuál es la razón? Es justamente una nebulosa, sin embargo hay algunas hipótesis por parte de quién es su propio propietario, quién es estado viendo las cámaras de seguridad, pero por cierto todo es muy confuso. Estamos hablando de un hecho que da muestra de unos sujetos que llegan a bordo de un vehículo en horas de la madrugada y vienen con la intención literalmente de quemar este local. Esa era la intención, no existía otra. No era simplemente causar daño, sino quemarlo por completo. De hecho ustedes pueden ver en las imágenes, hay el uso de una bomba Molotón que es lanzada desde el frontis de este lugar hacia una de las ventanas superiores, donde claramente está almacenado todo el negocio de este lugar que es el vestuario de nieve, el vestuario para la nieve, que es arrendado día a día por estos comerciantes. Además abajo en las mamparas también se prende con algún tipo de combustible, combustible, benzina posiblemente, fuego en el lugar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es lo que se pregunta el dueño. ¿Por qué está siendo atacado? Bueno, él posiblemente lo atribuye a algún tipo de revancha en términos comerciales, a razón de que él es un oferente muy competitivo y realmente competitivo con los demás, en el sentido de que tiene precios muy bajos y otros oferentes riendan a los mismos turistas a precios más elevados y a veces saliendo de lo que es el precio de mercado. Por lo tanto, él cree poder tener esa una de las razones por las cuales alguien quisiera atentar contra su local comercial. Pero lo peligroso es que este es un intento de incendio, es un incendio intencional el que se realiza a esas horas de la noche por estos sujetos que venían directamente a este lugar a atentarlo. Otra de las hipótesis es que podrían haberse equivocado. En esta misma cuadra, que es Constitución, hacia el norte, desde Bellavista hacia el norte, en la otra esquina opuesta hay una empresa que brinda el mismo servicio, arriendo de ropa de nieve, bajo el mismo nombre. De hecho, porque en portugués se lee de la misma forma y el nicho de negocio que tienen ellos es justamente el turista que aumenta muchísimo en esta época del año, producto del atractivo de nuestra cordillera como polo turístico y es por eso que acá están instaladas estas empresas de arriendo de este vestuario especializado. Sin embargo, él cree que posiblemente el foco era atentar contra el otro local, dado que esta persona, según él mismo nos cuenta, ha tenido conflictos con empresas de turismo, también con turistas en forma particular que han tenido problemas por el tema de los arriendos y otro tipo de situaciones que lo han puesto en conflicto directo con quienes son sus propios clientes y también proveedores. Y esto sería todo en el marco de un equívoco, es decir, el atentado era para ese local y no para este. Pero también está la posibilidad, como él lo dice, de él ser directamente tratado de sacar del mapa de la competencia del arriendo de vestuario de nieve y vestuario de esquí, que es el que tiene acá. Durante esta mañana hemos tenido oportunidad de conocer estos videos y el atentado es bastante explícito. No hay duda de la intención de quemarlo absolutamente todo. Fuego en el primer piso, fuego en el segundo piso y que afortunadamente tuvo la cooperación de la gente que estaba en el lugar, que en este caso es los guardias de seguridad que realizan la vigilancia en el sector del patio Bellavista, este centro gastronómico que está ubicado aquí entre Constitución y Pionono, a un costado de la calle Bellavista. Ellos acudieron y lanzaron arena, lanzaron agua, llamaron a los servicios de urgencia para poder apagar este fuego. De hecho, aún hay evidencia en la terraza de este lugar, está atiznado, hay hollín precisamente de lo que son los restos de esta bomba monotor que lanzó este sujeto, que se ve a un costado de todo lo que es el aparcadero de las bicicletas de aplicación, que desde ahí lanza esta bomba que me traía preparada y además lo que es rociar en la parte de la vereda todo el líquido acelerante para incendiar este local. Lamentablemente, un modo de operación que hemos visto en otras situaciones. Él no ha sido extorsionado, él no ha tenido problemas como los que a veces han tenido comerciantes del sector de independencia, recoleta que lo hemos visto en los reportajes de Tele13 con temas de extorsión y solicitud de pago por protección, comillas, y que es el método de operación, incendiar los locales. Él no ha tenido ningún problema de ello. Por lo tanto, todo lo aplica y lo dirige a lo que sería posiblemente un conflicto con su competencia, pero no de él, sino de ellos hacia su local. Escuchemos algunos de los testimonios que se recogieron y principalmente el de esta persona que conversó gentilmente con Tele13 y nos contó parte de lo que había vivido y respecto a lo que es la realidad de esta situación aquí en su local. Si no fue alguien de acá, de la competencia que tengo, tiene que haber sido un dato mal equivocado. ¿Y vos hablas de competencia aquí en el mismo sector? Sí, en la esquina. En la otra esquina hay un local que tiene el mismo nombre mío porque ellos se llamaban antes de otra forma. Se llamaban Turismo Alegre y tuvieron que cambiar el nombre por temas de que ya lo habían venido a buscar muchas veces. Yo creo que fue un error y voy a seguir insistiendo en que fue un error para mí en mi cabeza porque no me queda otra alternativa. Es que, ¿qué más puede ser? Yo no he tenido amenaza, la gente que pasa para acá me conversa bien, habla bien conmigo, no tiene problemas conmigo. Entonces, ¿héctor? Bien, te escucho, Cristian. No, 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 solo para comentar. Llama muchísimo la atención que sea esta la forma de tratar de sacar la competencia dentro del mercado. Esa no es la forma. Por eso son bastante... Llaman la atención las explicaciones que se dan en torno a esto porque, claro, no habíamos visto que si queremos eliminar un local los vayan a incidiar, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? No permitir que otra persona tenga un negocio similar al de nosotros y pueda haber competencia. Por eso tal vez las palabras del dueño del local toman sentido en cuanto a que pueda haber alguna confusión y con el otro local sí hay algún conflicto. Estamos viendo la claridad en las imágenes también de toda la operación. Desde que llegan, se estacionan, se bajan del auto, encienden esa especie de bomba Molotov y se la tiran al local. Justamente. Y lo que más se le llama la atención a este locatario, a este propietario del local de arriendo de ropa, es que estas personas también vestían ropa de nieve. También le llamó la atención el hecho de que no tenían un aspecto como de, digamos, delincuencial, sino que también tenían ropa de nieve. Eso él lo destaca. Él nos lo dice. Mientras se conversaba con nosotros, dice, estas personas también vestían la misma ropa que es la ropa que arriendo yo, o que arrienda el resto. Por lo tanto, es muy extraño tratar quizás de desviar la atención o también estar vinculados a algún tipo de este tipo de locales. Sin embargo, aquí hay una investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía Oriente, pero que comenzó el día de hoy. Ojo, porque Carabineros nos compartió una declaración indicando que estuvo acá en el lugar. Sin embargo, de acuerdo a lo que indica la Fiscalía, a través de un chat de comunicaciones que entrega información a los medios de prensa de que la información de este incendio realmente ingresó el día de hoy. No el miércoles, digamos, en la mañana, sino que ingresa casi 48 horas después. Por lo tanto, hay toda una ventana en la cual no tuvo información la Fiscalía para comenzar a indagar este hecho, sino que comienza recién el día de hoy. Carabineros, por su parte, nos dice que las patrullas estuvieron en el lugar no constatando ningún tipo de mayor problema. Pero escuchemos lo que dice Carabineros respecto de este hecho a solicitud de los medios de prensa que estábamos reporteando esta situación. Este suceso ocurrió el miércoles 3 de julio a eso de las 2.30 horas. En este sentido, personal de Carabineros, ante un llamado anónimo ingresado al nivel de emergencias 133, concurrió al lugar constatando preliminarmente la inexistencia de un siniestro, situación corroborada posteriormente por el propietario del inmueble, quien a su vez declinó a efectuar alguna denuncia. Pese a ello, el personal policial realizó diversas actuaciones autónomas las que, junto con los hechos, fueron informados respectivamente al Ministerio Público. Bueno, aquí es donde se genera, esto es abierta, esto no es una, digamos, antojadizo mencionarlo por nuestra parte, pero sí hay una contraversión respecto a lo que dice la Fiscalía y lo que dice justamente Carabineros. Todo lo que dice Carabineros es lo que indica, no ha sucedido la Fiscalía y que está sucediendo recién el día de hoy. Es decir, Carabineros dice que tomaron acciones autónomas ese día y que se realizaron las denuncias necesarias para este hecho. Sin embargo, desde la Fiscalía Oriente indican que hasta esta mañana no hubo una denuncia directa de flagrancia por este hecho y que tampoco se informó de acciones autónomas o de algún tipo ni en la Fiscalía Oriente ni en la Fiscalía Local de Ñuñoa. Pero nosotros nos vamos a quedar muy atentos a este hecho, un local que ha sufrido ocho robos, ojo, que digamos robos en lugares no habitados, mientras no hay personas acá. Que han roto los vidrios y robado especies. Sin embargo, este hecho de tratar de incendiar el local es lo más grave que les ha sucedido en el tiempo que llevan trabajando.